Nada de agradecer al doctor Gastón Pérez, que en otra oportunidad no se pudo conectar la semana pasada. Estas jornadas, como ya lo dije la semana pasada, son de los días viernes, todos los viernes de junio y el primer viernes de julio, organizadas por Sanatorio Argentino, Maternidad Sardá y Hospital Doctor Guillermo Rausen, con la coordinación del doctor Fernando Ramelda, el doctor Gastón Pérez de Maternidad Sardá, Oscar Marconi y Rodolfo Gil desde el Hospital Rausen. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Ricardo Nieto, el doctor Nieto es médico pediatra neonatólogo, actualmente trabaja en Maternidad Sardá, Dirección de Perinatología y Niñez del Ministerio de Salud Pública e integrante del Comité de Seguridad de Pacientes de la Sociedad Argentina de Pediatría. Fernando, no sé si querés agregar algo más. Fernando, no, 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 nada más, nada más, el teatro va a agarrar el Renato. Bueno, buenas tardes, voy a silenciar a todos, así no hay interferencias. Ahí está, creo que están silenciados. En primer lugar, buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores por la invitación, es un gusto compartir un rato con ustedes. Me encanta San Juan, tenemos que hacerlo así a la distancia esta vez, pero la verdad que es una provincia hermosa, así que me pasé un poco por allá con la imaginación. Bueno, muchas gracias por la invitación, hoy vamos a hablar un poquito de seguridad del paciente, tratar de transmitir un poco la importancia del tema, y bueno, después haremos unas preguntas, intercambios, lo que ustedes deseen. Muchas gracias Fernando, muchas gracias Gastón, me queda una pregunta que me ocurrió ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tenemos una hora o podemos detendernos más? Ay, perdón, perdón. Acá, una hora y media. Ah, bueno, bueno, no, porque mi charla debe durar más o menos 40 minutos y después tenemos un espacio si quieren para preguntas y eso. Bueno, empezamos entonces. Bueno, la seguridad del paciente es un tema central, digamos, de lo que es un aspecto clave de lo que es la calidad de atención, ¿no? Y para empezar voy a empezar, si bien el título de la charla es seguridad en el paciente neonatal, voy a presentar un caso de un caso no neonatal, que ocurrió en una guardia de un hospital de Río Negro, a 120 kilómetros de Bariloche, en el hospital Comayo, que salió en todos los diarios, ¿no? Un error que ocurrió el año pasado, en julio, en el cual una señora, una mujer, ex enfermera, jubilada de este hospital, consulta por un dolor de muela. El médico que estaba en su casa, le indica telefónicamente, se traccione intramuscular. El enfermero, el enfermero, que había sido su compañero de trabajo, la señora de 65 años, recientemente jubilada, prepara la medicación y le pasa, pero inadvertidamente, cuando prepara la solución para diluir los extraxones, lo diluye con potasio, ¿no? La mujer muere, le da un polo cardíaco, se hace la autopsia y se detecta que tenía 22 miligramos por litro de sangre de potasio. Entonces, bueno, por supuesto, se abre una causa judicial y, finalmente, acá, como dice el titular del diario, el enfermero es condenado a un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación. Nadie, digamos, ninguno, el abogado o el defensor, aceptó y el enfermero, aceptaron la condena, no discutieron la condena y le pedían disculpas, digamos, a la familia por el error. Se quedó muy mal porque él la conocía, la señora, eran compañeros de trabajo. Entonces, yo lo que pienso, al ver esto, el médico también, digamos, también fue condenado, no, 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 digamos, él tuvo, el médico también estuvo inhabilitado por tres años de cárcel de la profesión. Este, y lo que yo pienso con esto es, este, cómo, digamos, este enfermero puede haber cometido esto en una forma voluntaria. Por supuesto que fue algo involuntario. Este, pero lo que pienso es que durante el juicio nadie pensó en que el error, este, que él cometió, las causas de este error estaban no en el accionar humano, sino hay que buscarlas en el sistema, ¿no? ¿Cómo puede ser que esa ampolla de potasio haya estado mezclada con las ampollas de solución fisiológica o con las de agua destilada para diluir el septiaxón? Este, entonces, bueno, poniéndonos en tema, con esto quiero que los que me están escuchando, digamos, empiecen a pensar todas estas cosas, los errores que hayan visto, que hayan conocido, y que en ese contexto empecemos a hablar de seguridad del paciente. También puedo traer un caso de una acornio natal, como pasó en el Hospital Gregorio Marañón de España, en el 2009, ¿no? La primera embarazada que fallece por gripe A en aquel tiempo, ahí en el hospital este, a las 28 semanas le hicieron una cesárea de urgencia y sacaron a un bebé prematuro, un varoncito de 28 semanas, que pasó todo el periodo crítico de su cuidado en la metodología, y ya cuando estaba en recuperación nutricional, previo al alta, una enfermera equivocó, digamos, una enfermera que estaba haciendo un reemplazo, porque había mucho trabajo en la metodología y vino de otra área a ayudar a cubrir, y bueno, le dieron el sector de menor complejidad, y equivocó la vía y le pasó leche por una vía de acceso endovenoso. Por supuesto, el bebé falleció, y la noticia salió en todos los medios, y el director del hospital, digamos, dijo que el hospital Gregorio Marañón y sus directivos se iban a hacer cargo totalmente responsable de terror, pero sin embargo, dijo que había sido un error de enfermería. Entonces, siempre el último eslabón de la cadena de atención es el que carga, digamos, con el error en estos pasos. Por eso el tema de la seguridad del paciente nos involucra tan de cerca. Ahora, vamos a ver. Seguridad del paciente. Es el conjunto de estructuras y procesos organizacionales que tienen como objetivo minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de la salud, y o de mitigar sus consecuencias. Y es una de las dimensiones de la calidad. Estas son las seis dimensiones de la calidad. Una atención debe ser segura, o sea, libre de eventos secundarios a la atención misma. Oportuna quiere decir que sea, digamos, que no sea ni tardía, ni demasiado precoz, sino en el momento adecuado. Efectiva quiere decir que esté basada en evidencia, que no se apliquen estrategias, o sea, tratamientos que no sean beneficiosos, y eficiente que sea costo efectiva. Equitativa quiere decir que un procedimiento o un tratamiento se ha dado en el caso que la persona lo necesita sin depender de su etnia, de su condición social o económica o su religión. Eso quiere decir equitativa. Y centrar en el paciente que tome en cuenta los valores de la familia y del paciente al definirse, digamos, un tratamiento. Estas son todas dimensiones de la calidad. Pero el tema de la seguridad, lo que les decía antes, es que es muy importante para el que está prestando la atención, el que está ahí en contacto con el paciente. Porque cuando ocurre un error de estos, cualquiera de los dos que describimos recién, la segunda víctima es el que presta la atención. En este caso, el enfermero del polvito de Comayo, o la enfermera que le pasó la leche por la vía endovenosa al prematuro este que estaba en recuperación nutricional. Esa persona, como vamos a ver más adelante, es la segunda víctima del error. Por eso nos interesa tanto a las personas que estamos prestando la atención. Bueno, algunas consideraciones generales con respecto a la seguridad, como dijimos, un tema prioritario. Nosotros trabajamos en un sistema hospitalario que es más complejo que la neonatología, donde estamos en un sector crítico, donde intervienen muchos actores, digamos, no es un consultorio donde uno tiene una relación directa personal con el paciente. Sino que acá actuamos en equipo. O sea, trabaja el médico, la enfermera, el radiólogo, el quinesiólogo. Hay distintos turnos de enfermería, guardias. Es un sistema realmente complejo. Laboratorios, medicaciones, transfusiones, parenterales. Todo eso complejiza la atención y multiplica exponencialmente los errores, ¿no? No existe un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos. Este es uno de los, digamos, de los mandamientos de lo que es la medicina, ¿no? Es lo primero, digamos, de no dañar. Uno trata de, digamos, de hacer un bien al paciente. No dañarlo, o sea, cuando se produce un daño, es algo no deseado. Y los pacientes, por otro lado, tienen derecho a una atención eficiente y segura en todo momento. Entonces, todo esto son condimentos que hacen que compliquen nuestra actividad, digamos, y lo que lo hacen tan interesante y tan difícil y tan propensa al error como vamos a ir viendo. Bueno, el tema a nivel mundial se pone, digamos, más en consideración a partir de esta publicación de un trabajo epidemiológico que se hizo en 1999, donde se vio que se estudiaron los errores en la atención en dos estados de Estados Unidos, pero si eso se multiplica, digamos, si se lleva al contexto de todo el país, los errores médicos de todos los Estados Unidos, digamos, los errores médicos ocasionan por año de 45 a 98 mil muertes en pacientes. Este número es superior a las muertes causadas por accidentes de tránsito, por accidentes por cáncer de mama o por SIDA, y equivaldría a la caída de un Boeing cada 48 horas. Imagínense, eso sería si cae un avión y es noticia en todos los diarios del mundo. Sin embargo, estos errores, las muertes relacionadas con la atención médica, pasan siempre, digamos, desapercibidas. Hasta este momento, digamos, hasta ese momento. Ya de esta publicación se han pasado 22 años, y bueno, ahora ha cambiado mucho, se han hecho muchos avances en seguridad del paciente, pero bueno, todavía, digamos, el tema no está resuelto, mucho menos en nuestro país. En Latinoamérica hay un estudio también, que se llama Estudio IDEAS, que estudió la prevalencia de los eventos adversos en el cuidado de la salud, que se hizo en 58 países, de los cuales Argentina formaba parte, y vieron que la prevalencia de eventos adversos fue el 10%. O sea, de cada 10 personas que se internan en un hospital, una tiene un evento adverso relacionado, que afecta su salud, que no es el motivo por el cual la persona ingresó al hospital. Esto, lo más frecuente fueron los errores asociados con las infecciones, que fueron un 38%, después los errores de meditación, y después lo interesante de esto, que de estos errores, el 28% fue grave, y el 6% llegó a causar la muerte. O sea, de todos estos errores, el 6% era causa de muerte. Así que, digamos, es un tema importante y grave. En nuestro país, la Academia Nacional de Medicina, también por allá por el 2001, el comité, digamos, que preside la Academia de Medicina, funda el departamento, el programa del error en medicina, en aquel momento se llamaba así, y después, el Salud Investiga, el Ministerio de Salud, otorga nueve becas, para empezar a estudiar el tema, en nuestro país, ¿no? Y a partir de ahí salió esta publicación, que es la implementación de un programa de mejoramiento de la seguridad de la atención, que tenía en cuenta, digamos, varios aspectos de lo que es la seguridad. Empieza a hablar de la cultura organizacional, empieza a hablar de la gestión del error, y de la gestión de la información, también, ¿no? Entonces, plantean metodologías para identificar errores, casi errores, como análisis de causa raíz, y todo eso. Se empieza a trabajar en nuestro país en este tema. Después, como a lo largo de la presentación, les voy a ir mostrando dos o tres publicaciones que está bueno conocerlas. Una de estas es el Consenso de Seguridad del Paciente y las Métodos Internacionales de la OMS para la Seguridad del Paciente, que se publicó en un archivo argentino de pediatría del año pasado, del 2019, bueno, que habla de todo esto, es como un resumen de todo lo que vamos a hablar hoy. Después, este también, este documento, que es como la base de una resolución ministerial del 2020, que, bueno, habla de todas estas metas de seguridad del paciente, como pueden ver ahí, le hice una copia al índice y ven que es cultura de la seguridad, prácticas seguras en el uso de medicamentos, prácticas seguras para prevenir y controlar las infecciones, prácticas seguras en cirugía, identificación de pacientes, comunicación efectiva, abordaje de los eventos adversos y el rol del paciente en la seguridad. Esta publicación la pueden bajar completa, de ahí abajo está el link del Banco de Recursos de Salud y forma como, es como el fundamento de esta resolución que es de la Dirección Nacional de Calidad y Seguridad. Bueno, uno, entrando más en el tema, uno, digamos, no puede entender el tema de la seguridad y los errores que vimos como ejemplo al principio, si no empieza a pensar en una forma sistémica en el proceso, porque la conducta humana se desarrolla dentro de un proceso de atención y a su vez ese proceso de atención dentro de una estructura. Entonces, si uno no empieza a pensar los errores de esta forma, con esta mirada sistémica, siempre va, digamos, siempre va a tener como una opinión digamos, errónea, ¿no? Si uno en estos casos hace como pasó acá en el hospital de Rico Mayo, que separa a la persona, la inhibe de su ejercicio y todo eso, bueno, va a venir otra persona y va a cometer el mismo error. Lo que hay que hacer es fortalecer el proceso de atención para que el error sea más difícil que se produzca. Lo mismo muestra de otra forma el esquema este que se llama esquema de Rison y muestra que los errores se producen, digamos, el riesgo del error está siempre latente y se produce cuando las barreras fallan, cuando los agujeros del queso grullar se alinean y permiten que un riesgo llegue como cause el daño en un paciente, ¿no? Estas dos formas son formas de pensar el error. Uno lo que tiene que hacer es fortalecer el sistema para que este riesgo no se transforme en un daño. Y en esto también hay un esquema que se llama la pirámide de la ley de Hendricks que dice que por cada error fatal o grave hay 29 errores sencillos y 300 casi errores. Esto con el, digamos, con el registro a nivel mundial de errores en seguridad del paciente y de eventos adversos con, digamos, con el conocimiento se ha ido ampliando esto y ahora se sabe que con estos datos de casi un millón y medio de eventos se sabe que por cada error hay más de 10 errores sencillos pero más de 600 casi errores. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Bueno, estas son las metas en seguridad del paciente que ya las nombré recién cuando nombraba el índice. La primera es identificar correctamente a los pacientes que en neumatología tiene mucho que ver, es muy importante, digamos, la identificación, mejorar la comunicación efectiva, mejorar la seguridad en medicamentos de alto riesgo, mejorar la seguridad en las intervenciones quirúrgicas, reducir el riesgo de infecciones asociadas y cuidar la salud y reducir el riesgo de daño en los pacientes por caídas. Todo esto lo vamos a ir, todas estas metas tienen como característica, digamos, de que son de bajo costo, son universales y lo otro interesante que tienen es que están centradas en el paciente. Esas son tres características comunes a todas y ahora las vamos a ir charlando una por una en relación al cuidado neonatal. Este esquema que parece muy complicado pero que muestra dos cosas básicamente. Para mejorar la atención del paciente para que sea una atención segura debemos trabajar en dos partes. En la cultura de la seguridad que para esto hay que difundir hacer esto como estamos ahora haciendo charlas encuentros encuestas entrenamiento todo esto como para ir cambiando la cultura para que la gente digamos empiece a dejar de pensar en el error en forma punitiva ¿no? Porque por muchos años la medicina pensaba en medicina se pensaba así digamos si yo me entreno me entreno me entreno estudio estudio me entreno va a ser más difícil que me equivoque entonces es verdad pero el error es imposible evitar al 100% entonces cuando ocurrió un error bajo ese modelo de pensamiento ¿qué pasaba? el error se ocultaba entonces uno no podía aprender del error y el error volvía a suceder se equivocaba otra persona o uno mismo en cambio desde la cultura del error el error es una consecuencia y los errores se aprenden digamos entonces esa cultura hay que ir cambiando que es fácil decirlo pero es muy difícil implementarlo en un sistema complejo como en un hospital y después lo otro es el tema de los procesos seguros que bueno mientras más estandaricen los procesos menos menor es la variabilidad es una base del tema de la calidad mientras más estandarizado es un proceso y uno pueda unirse o sea pueda seguirlo menos riesgo de variabilidad tiene esto es digamos fácil pensarlo dentro de la industria en medicina es más difícil porque cada paciente es diferente los pacientes no cuentan siempre igual lo que les pasa entonces como que tiene por eso la medicina está linda que tiene una parte de arte también y eso es lo que hace el proceso también de atención complejo pero hay muchas cosas muchas cosas que pueden estandarizarse y disminuir el error por ejemplo por ejemplo cuando un paciente sale de la sala de recepción y pasa internación conjunta si uno tiene un checklist que tiene que controlar la pulsera y pasarlo digamos y si eso está puesto en la historia clínica esa es una barrera para que para que ese bebé no se haya entregado a una mamá equivocada si uno se une a ese proceso de atención va a ser más difícil que se equivoque pero siempre se puede equivocar siempre puede equivocarse porque si se aparta del proceso el error es más frecuente esto con respecto a identificación los errores que tienen que ver con identificación no solo los suceden a nosotros está publicado en revistas internacionales como esta que creo no veo abajo porque tengo la pero creo que es un pediatrics que donde se veía que en los neonatos en un 20 a un 80% de las unidades de la Bermon Oxford que son 34 unidades no estaban identificados y esto se relacionaba con la preocupación por la fragilidad de la piel de los vecinos y los primaturos por la necesidad de cambiar las vías intravenosas de un sitio a otro y por ese motivo las pulseras eran retiradas esto seguramente pasa tanto en el sanatorio argentino pasa también en el hospital Rouson pasa en la maternidad Zardam y para que esto digamos para mejorar este proceso es necesario estar permanentemente auditando el tema y cuando uno saca una pulsera tiene que cambiarla y tener digamos ir convenciendo o concientizando mejor dicho a todo el mundo a la importancia de la identificación ¿no? pero no es un problema solo para nosotros sino que es algo como un piloval y un problema que decía también en este artículo es que los pacientes nuestros neonatos no participan en el proceso de identificación y además tienen características que son comunes digamos uno no puede diferenciar a un bebé o a otro por el aspecto físico pero ahí en las personas más grandes es más fácil en los niños en los recién nacidos es imposible hasta la mamá le entregan un bebé que antes no lo había visto y le entregan otro y no se da cuenta de la diferencia y cambia entonces por eso no hay que no hay que confiarse en este tema hay que digamos chequear siempre en las pulseras bueno muchos errores tienen involucrado al tema de la comunicación por eso esta foto del pase de guardia mientras mejor sea la comunicación sobre todo cuando uno tiene que pasar un paciente de un sector a otro es la comunicación en estos momentos críticos siempre está involucrada en los eventos centíneros bueno mejorar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo nosotros tenemos ampollas tomata 2 que son muy parecidas esta es una ampolla de glucosado al 25% y la otra es de cloruro de sodio al 20% esas medicaciones hiperosmolares son medicaciones de alto riesgo están en todas las recomendaciones identificadas y hay digamos formas de de trabajar con esta medicación que la hacen más segura nuestra en nuestras este disposiciones de la NAD y todo eso por eso estas dos ampollas tienen esos colores vivos estos dos circulitos una es verde amarilla y la otra dos amarilla eso quiere decir que es una medicación hiperosmolares pero es muy fácil confundirlas de cualquier forma lo mismo estas dos esta es una de potasio y la otra es de cloruro de sodio la de potasio tiene dos anillitos uno verde y uno amarillo la otra no tiene ninguno porque es de solución fisiológica estas dos ampollas ustedes leen en el libro de UNICEF que está disponible el libro de ser rojo de análisis de causa raíz de tapa roja esta es una foto que está en ese libro y viene como como ejemplo de un episodio en que se le administró un prematuro cloruro de potasio en lugar de solución fisiológica en nuestra maternidad también nos pasó con la relación con estas dos ampollas a un bebé que estaba con una hipoglucemia se le preparó el plan en vez de prepararlo con glucosado al 25 y agua se le preparó sospechamos que se preparó no lo pudimos comprobar pero el niño hizo una hipermatremia grave sospechamos que se preparó con cloruro de sodio y cuando fuimos a ver el cajón donde se guardaba la medicación empezamos a estudiar el evento esto por suerte fue desde hace muchos años y después de ese momento por suerte no hemos tenido nuevamente un evento así pero así se encontraba el cajón donde se encontraba la medicación hiperosmolar y si uno lee las recomendaciones de cualquier lugar del mundo ahora se sabe digamos que la medicación hiperosmolar no puede estar almacenada de esta forma fíjense había cloruro de sodio había glucosol 25 había potasio había gluconato de calcio muchísimas medicaciones de alto riesgo todas al alcance de la mano ahora digamos gracias al aporte también de la enfermería que sostiene todos estos procesos las medicaciones de alto riesgo vienen se empauchan de esta forma dentro de esas bolsitas y se guardan en frascos con los bátulos de los mismos colores y quedan guardadas en la oficina del supervisor que está dentro de la NEO pero cuando uno tiene que preparar una enfermera tiene que preparar estas medicaciones tiene que pedirle la ampolla a la supervisora entonces eso lleva a que haya un doble chequeo de la indicación y todo eso a veces los neonatólogos que tenemos todo ya todo rápido se enojan un poco porque no tienen disponible algunas medicaciones pero bueno gracias a estas barreras no hemos vuelto a tener un evento de estas características desde el 2013 también la identificación de las vías de los accesos vasculares en relación al ejemplo que les había dado primero o segundo mejor dicho en relación al bebé ese de Gregorio Marañón en España ahora tienen y acá tal vez también están disponibles no sé como las tenemos disponibles unas jeringas especiales para la alimentación enteral que no pueden engancharse en una vienda o venosa directamente no es posible conectarlas esas conexiones se llaman LUE y no son compatibles digamos de la enteral con la vía parenteral esas son barreras realmente esas barreras hacen más segura la atención y allá no va a depender que la enfermera se confundió de la vía o sea hay una barrera física que no se puede traspasar bueno este es un trabajo una publicación del hospital italiano ellos mediante tomando algunas medidas lograron disminuir el error en medicación mejorando las condiciones ambientales de la prescripción interactuar con los farmacéuticos durante el pase implementar un checklist para la prescripción de medicamentos ellos lograron de esa forma bajar la tasa de errores de medicación de un 11 a un 7% esto es significativamente estadística y está publicado en un pediatra bueno respecto a medicación la mejor parte de aprendizaje para corregir un error la medicación es a través del propio error conociendo y analizando los errores se pueden implementar estrategias para evitar que vuelvan a producirse pero no hay una sola práctica para garantizar la seguridad absoluta y es necesario sumar controles para poder interceptar y detectar los errores y uno no debe enojarse cuando la enfermera está bien y le dice doctor está bien este cálculo me parece mucho esta dosis al contrario tiene que agradecerle porque nos está ayudando nos está ayudando a que no cometamos errores y también podemos hacerlo de esa forma bueno este es un técnico quirúrgico también que tiene las tres partes el pre quirúrgico el intre quirúrgico y el post quirúrgico digamos para evaluar más que todo relacionado con nuestra maternidad tiene que ver con la cirugía digamos de las madres durante la cesárea y todo eso no tenemos cirugía en el natal pero si uno todavía la cirugía en el natal también es importante tener un checklist donde se chequea todo si hay si hay alergia a alguna medicación si se identificó el paciente el lugar donde va la cirugía la cirugía correcta en el lugar correcto y el post quirúrgico que no se haya olvidado ninguna ninguna gasa ninguna instrumental dentro del paciente que eso pase parece que no no trabaja dentro de la medicina le parece increíble pero son cosas que se ven frecuentemente los óbitos en el campo quirúrgico así que bueno esto también siempre lleva un cambio de la cultura siempre los cirujanos digamos al principio dicen bueno lo ven como una pérdida de tiempo pero una vez que se acostumbran y uno se acostumbra a trabajar así facilita las cosas y disminuye el riesgo de acá también el tema de las caídas estas son nuestras camitas de internación conjuntas nosotros tenemos un hospital que tiene más de 80 años y entonces mucha la forma de trabajo digamos tenemos habitaciones donde comparten varias mamás las camas y las camas no tienen baranda entonces hay que trabajar permanentemente para que las mamás no se queden dormidas con el dueño en los brazos que lo pongan en la cúmica porque hemos tenido problemas y caídas de bebés en internación conjunta entonces este es un tema también y que digamos la forma de mejorarlo hay que pensarlo para mejorar deberían tener las barandas las camas y bueno y trabajar permanentemente lo mismo mientras miro la foto me acuerdo del colapso súbito también en los bebés que están en la recepción después de nacer ese es un un evento también que se asocia con mamás jovencitas primer primer bebé en general trabajos en partos prolongados a las altas horas de la noche o de la madrugada en que hay menos gente circulando por ahí el bebé queda en contacto pie a pie con la mamá la mamá se duerme o está poco despierta digamos en un estado de somnolencia que sea por la medicación o por el cansancio y el bebé se sofoca y hace un colapso súbito o sea está bien trabajar el telapiel la diada la lactancia precoz pero tiene que ser seguro tener en cuenta todas esas cosas bueno esto con respecto a la disminución a las infecciones simplemente les voy a decir también que no porque para no entrar tanto en el tema de infectología sino que en general hay paquetes de medidas para disminuir la infección paquetes de medidas que tienen que ver con el cuidado en la colocación el mantenimiento de los accesos vasculares tienen cuidado los accesos vasculares como les decía antes el estudio de IBEAS describió que lo más frecuente el error más frecuente en América Latina eran las infecciones asociadas al cuidado de la sangre y después este estudio que es un análisis de causa raíz que María Eugenia Sand y Laura Barrenueva llevaron adelante en el hospital de Bahía Blanca fue a raíz de un brote de una infección intrahospitalaria ellos empezaron de describir la causa raíz este se llama esquema de Ishikawa este esquema o esquema de espina de pescado que lo que hace es buscar la causa raíz digamos de los errores ir viendo un problema ir analizando las causas y los por qué y entonces podemos describir alguna de las espinitas estas que vemos acá factores humanos por ejemplo inadecuado sistema de derivación de pacientes inadecuada relación oferta de mando o sea la relación paciente enfermera jornada de doble turno personal de vacaciones esto fue un brote que se dio durante el periodo de vacaciones de verano donde había menos enfermeras por pacientes internados entonces aumentaron las infecciones entonces ahí uno puede ir viendo los factores relacionados con un paciente con un personal con el liderazgo con el cumplimiento de las recomendaciones gestión de la información etcétera son todos los problemas que se asociaron con este brote de infección bueno nosotros hicimos también un trabajo sobre higiene de manos porque la higiene de manos es una de las medidas que son más costo efectivas que parece increíble pero si uno eso se vio en la pandemia del 2009 con la gripe A que la gente se lavaba más las manos por miedo a la gripe A y había menos infecciones en las unidades y menos infecciones quirúrgicas también cuando nosotros analizamos la adherencia a la higiene de manos vimos que un 33% de las personas que entraban en contacto con un paciente eran en unidades neonatales no se lavaba de las manos y los que se lavaban solo un 56% lo hacía con técnica correcta y lo que vimos analizando el lavado de manos era que la mayoría de estos errores del 44% tenía que ver con tiempo insuficiente de lavado que se considera adecuado el tiempo cuando dura 20 segundos el lavado de manos o el otro error frecuente era tocar el entorno a veces uno se lava las manos pero empieza a revisar el paciente se le ocurre pensar y bueno ¿qué pasó con la diuresis? agarra el chasis donde tiene los registros y se fija en la diuresis y después vuelve a tocar el paciente entonces ahí está tocando el entorno y vuelve a tocar el paciente o lo mismo le modifica la CO2 y sigue revisando el paciente entonces para eso ayuda mucho el alcohol gel dentro de la unidad del paciente bueno después esta diapo tiene que ver con las palabritas nuevas que están relacionadas con la cultura de la seguridad del paciente y viene a raíz de este glosario que está publicado en 2015 también del comité de seguridad donde describen los términos evento centinela incidente de seguridad que se utilizan más estas palabras incidente de seguridad evento adverso para no usar la palabra error porque cuando uno usa la palabra error hay alguien que cometió ese error entonces se relaciona más con el culpable digamos con buscar la culpa entonces por eso se habla un poco de eventos centinelas de eventos adverso en seguridad del paciente y no siempre tienen que ver con errores también los eventos de seguridad del paciente pueden tener que ver con dispositivos de mala calidad etcétera también otro artículo publicado un poco más antiguo del 2017 es un estudio que hicieron pero con datos de médicos que estaban haciendo el coronap sobre 6.400 alumnos de todo el país se les preguntó qué instituciones tenían comités de seguridad solo el 15% tenía comités de seguridad del paciente este estudio habría que actualizarlo yo creo que ahora como decía antes en estos 20 años de seguridad del paciente se ha progresado mucho este es nuestro formulario de report de incidentes de la maternidad donde más que todo es para registrar el incidente después nosotros lo podemos reclasificar acá está puesto como motivos se está relacionado con medicaciones con infracciones con transferencias de áreas con identificación educación pero así lo ve el que reporte el incidente después uno lo puede analizar y puede estar relacionado con más de un área de un área este lo importante de los reportes y del análisis es que no sean punitivos sean confidenciales que lo analicen expertos digamos independientes que no estuvieron involucrados en el evento y que en el análisis se haga tiempo que tenga una orientación sistémica como venimos hablando que busque los errores que busque las causas del error o sea que asuma el error como consecuencia y que busque las causas dentro del sistema como siempre digamos de los incidentes que nosotros describimos el 50% estaba relacionado con las medicaciones y los lugares donde más frecuentemente se cometen los errores son las áreas críticas sobre todo la UTI y la UCI pero también vemos en sala de parto en laboratorio en internación de baja complejidad o en el lactario y bueno y una vez que uno detecta un error se apoya en estrategias de mejora que están basadas en la calidad digamos que tienen que ver con esto se llama el ciclo de denim que tiene que ver con planificar hacer evaluar y volver a actuar digamos y volver a hacer como ciclos de mejora que se van manchando de no aguantar y bueno y unas palabritas con respecto a las segundas víctimas porque como dijimos antes las personas que se ven involucradas en un error un error médico digamos un error de un evento así de seguridad del paciente pasan por diferentes etapas que tienen que ver con la respuesta al caos o al accidente esa es la primera después pensamientos intrusivos o sea por ahí digamos las personas no pueden dormir siguen pensando en este problema tienen dificultad digamos para concentrarse para poder seguir adelante digamos y deben soportar toda la inquisición que tiene que ver con la investigación del error que digamos que imagínense en estos casos donde interviene la prensa a ver imagínense en estos casos donde interviene la prensa como la teníamos recién este realmente una inquisición ¿no? y después en ese momento después surge la necesidad de apoyo psicológico bueno y decían seguir y se puede seguir adelante son como etapas ¿no? como si fueran lo que pasó y en esas etapas hay personas que abandonan o sea una enfermera que trabaja en la terapia intensiva pide el cambio y se va a trabajar a consultores externos o al vacunatorio este y se va de la actividad eso nosotros por ahí no evaluamos el costo en el sistema pero perder un enfermero que está formado tiene un alto costo dentro del sistema un costo económico y un costo en calidad de pensión también ¿no? algunos sobreviven a la situación pero a pesar de eso siguen con miedo del trabajo mismo y con pensamientos como decía antes pensamientos intrusivos sobre el tema y el problema que tuvieron y después viene la superación cuando una vez que uno puede digamos seguir trabajando y separar estas ideas siempre de las digamos de las experiencias se aprende pero pueden superarse e incluso pueden trabajar unirse a los grupos que trabajan en seguridad del paciente eso sería la superación esto está descrito y hay una doctora de de la de la austral que hizo su maestría su tesis de maestría en este tema bueno finalmente digamos esto es una frase de James Rison vieron el que del esquema de Rison de los de Ipeso de Roussard bueno él dice la la fallibilidad es parte de la condición humana si bien no podemos cambiar la condición humana si las condiciones en las cuales los humanos trabajan esa digamos para mí es la la base de cómo pensar el error ¿no? todos estos errores que vimos este los podemos mejorar mejorar mucho si pensamos en esto imagínense el enfermero de Comayo este si él pudiera volver el tiempo atrás y separar las ampollas de potasio de las ampollas de fisiológica o de la agua estilada imagínense la enfermera del hospital Gregorio Marañón se pudiera chequear si la vida era endovenosa o una sonda nasogástrica este que no haría para volver el tiempo atrás pero bueno lo que se puede hacer es hacer más mejores las barreras ¿no? como esto que les contaba de los conectores lugar de las de las jeringas digamos que una sonda nasogástrica no pueda conectarse con una jeringa endovenosa eso realmente se hace más seguro del sistema bueno les agradezco a todos los que recibieron hasta este momento y bueno habilito el audio así podemos charlar muchas gracias Ricardo te hago una pregunta a ustedes desde la maternidad sardá ¿cómo tienen el procedimiento de identificación de las unidades en la terapia intensiva? si si lo hacen en la unidad o lo tienen en cartelería que va en la pared si pero aquí dejo de compartir así podemos vernos mejor ahí está si Gastón a raíz de un evento que tuvimos también yo ya estaba en el comité de seguridad nos pasó que en la terapia tenemos mucho movimiento con las neos que es un bueno no sé si en todas pasa lo mismo en la nuestra pero ahí es fácil mover las unidades del lugar entonces sucedió que un bebé que estaba internado con una sospecha de cardiopatía congénita esperaba que lo viera la cardióloga o bueno la cardióloga lo vio y después que lo vio la cardióloga lo pasaron a una punita y lo pusieron en frente y en esa cervocuna se internó otro bebé y la madre vino de este bebé y como lo había visto ahí en la cervocuna lo levantó y le iba a dar el pecho la mamá tenía un problema también de tipo retraso un problema durativo pero siempre estas cosas digamos son como las ventanitas de que sobre y bueno como estaba dentro de la unidad no pasó nada se dieron cuenta digamos del error pero pero a raíz de eso nosotros empezamos a discutir de cómo identificar las unidades entonces no puse esas diapos ahora pero hicimos unos carteles este rosas y celestes para identificar porque el hecho de que sean rosas y celestes nos disminuía la mitad el riesgo digamos de que de que la mamá si sabía que tenía una nena y el cartel era celeste se daba cuenta o le llamaba la atención que me dio su hijo ahora con el tema del género y esto nos entra un poco en conflicto y es un tema que vamos a tener que resolver pero todavía seguimos usando estas tarjetas que son unas tarjetas más o menos de 20 centímetros con letras grandes y que llevan el nombre el nombre de la mamá y bueno y ese estudio como decía del ciclo de Demi que les mostraba de implementar y volver a evaluar nosotros lo hicimos entonces hicimos una encuesta entre las enfermeras y los médicos del sector y con los padres a los médicos y a las enfermeras les parecía que los carteles eran muy grandes porque les costaba colgar los delincuador se caían se despegaban y a los padres les parecía que debía ser más grande todavía la letra y los padres sugirieron que tuvieran el apellido del papá porque en la maternidad los bebés se internan con el nombre de la mamá entonces sugerían que tuviera el apellido de la madre varias cosas surgieron de esa evaluación y en general las dejamos del mismo tamaño porque realmente las familias veían que él era útil para poder identificar su bebé y bueno buscamos la forma de colgarlas mejor para que no se pudieran callar pero usamos esa metodología por ahora que tal vez haya que revaluar por el tema de los colores y el género eso todavía no lo hemos discutido pero hay medidas más modernas igual hay medidas hay pulseras con lector de código de barra hay medidas mucho más modernas pero como decía las metas que deben ser económicas o accesibles sostenibles y se traen en el porcierto uno tiene que pensar en esas cosas hola Ricardo buenas tardes ¿cómo te va? hola Mario hola a todos Mario el barco Ricardo ¿cómo podrías en términos sencillos decirnos qué es la cultura de la seguridad y la cultura justa? bueno la cultura es eso que digamos no se transmite que se transmite pero no de una forma verbal digamos es algo que se aprende por trabajar dentro de una institución es lo que se aprende de estar dentro de la residencia por ejemplo los residentes aprenden a hacer el pase porque se deben de la cultura de la institución saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer no sé yo no conozco pero es un ejemplo a Mario del barco no le digas tal cosa porque se pone se reenosta eso lo aprenden y no está escrito en ninguna norma esa es la cultura algo que digamos que hace a la institución que le da identidad a la institución y la cultura de la seguridad es esta cultura que está basada a diferencia de la cultura punitiva digamos una sería la cultura punitiva donde el que comete una rueda se lo castiga se lo separa de su puya entonces nadie va a divulgar los errores o nadie lo va digamos lo va a exponer entonces esa sería la cultura punitiva y la cultura de la inseguridad es donde el error es visto como decíamos antes como una consecuencia y digamos algo para aprender a partir de ese error ¿y la cultura justa? eso eso estoy pensando digamos siempre cuando hay un error digamos puede haber errores que tienen que ver con un desvío en el sistema de atención digamos si uno se como no me sale la palabra pero si uno se desvía voluntariamente de un sistema digamos deja de hacer un control porque 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 no quiere hacerlo eso eso no otras palabras que involucran a eso y no un error ¿no? este ¿te das cuenta? si, si puede haber otras cosas no solo errores involuntarios a veces los errores pueden ser por emergencia por intericia por otras cosas eso no deja de existir eso sigue existiendo lo que hace la cultura de la seguridad es hacer el sistema más más confiable y menos propenso a los errores sí por sí no hay un médico que no se levanta a la madrugada a ver un bebé que el residente le dice que para él está mal este bueno hay que ver ese médico cuántas horas está la guardia cuántos compañeros son o sea tratar de hacer más seguro el sistema una de las cosas que han mejorado mucho en los últimos años son las guardias los descansos de guardia porque si sabe que trabajar cansado es como estar actualizado equivale a tener un 0,5% del actual ensayo entonces uno puede controlar esas cosas va siendo el sistema más seguro sí vos sabés que a través de todos los años y en los hospitales cuando ocurren algún cuando ocurre algún efecto adverso no querido por ejemplo la caída de un bebé de la incubadora que se haya equivocado la medicación que que no bueno yo creo de que no debe ser nunca punitivo pero algunas veces los jefes de servicio ante una situación que va a tener implicancias legales importantes porque hubieron testigos porque estuvieron los padres porque hacen la porque hacen la presentación y la denuncia diciendo que para ellos hubo falta de cuidado falta de falta de diligencia esto porque la falta de diligencia te mete en la negligencia entonces los jefes de servicio nos vemos obligados a labrar actas o a pedir las famosas explicaciones de qué es lo que pasó y como no está instalado el tema de esta porque demora mucho todo lo que vos dijiste me parece muy bien te felicito por la charla muy clara pero digamos que todo un trabajo diario y a través del tiempo entonces cuando los jefes de servicio empiezan a pedir qué pasó y que esto tiene que quedar registrado en algún lado porque por atrás viene una denuncia de tipo penal no de tipo judicial bueno allí se pierde un poco el sentido de decir vamos a decir qué nos equivocamos qué hicimos y la gente lo tiene como digamos como punitivo pero con la cultura justa esto que vos decías es decir hay yo digo la mayoría somos buenos todos queremos hacer bien las cosas todos somos responsables pero también hay quienes permanentemente están en la antítesis de la seguridad es como vos decís están desoyendo las recomendaciones no las cumplen por una razón o por otra no digamos siempre tienen una excusa y los eventos se repiten entonces aquí entra el tema este de la cultura justa es decir que no es uno sale de la cultura de la seguridad y lamentablemente hay situaciones en las que hay que actuar ustedes cómo hacen este manejo qué nos podés aportar tal cual yo creo que una cosa no es contrapuesta de la otra madre y yo digamos te agradezco tus preguntas y que me pongas en esta situación así para plantear la vida porque es mejor contestarla entre colegas que contestársela a una madre claro digamos a una abuela enojada como no ha pasado te das cuenta y uno tiene que poner la cara y pedir disculpas a la familia porque eso es lo otro y nosotros todavía no tenemos mucha cultura en ese sentido y eso tenemos que avanzar este entonces es mejor charlarlo en este ámbito claro a mí me parece que no son cosas separadas es lo mismo lo que estamos diciendo por un lado está la persona que se aparta de la norma y eso te da un error bueno a esa persona habrá que llamar la atención digamos eso lo quita que se le haga un escenario lo que esté en el caso pero no hay que quedarse en eso porque vos sumarías a esa persona a los 20 días al año al año siguiente otra persona comete el mismo error entonces lo que hay que hacer es fortalecer el sistema y cuando ves que una persona se equivoca siempre en un mismo no es un problema de seguridad es que esa persona es negligente no puede estar a las redes y no entiende digamos o sea no quiere decir que porque uno tenga una cultura se centraba en la seguridad digamos se perdone todo lo que el contrario eso es es peor digamos porque no se puede no digamos no se distingue entre el que trabaja bien y el que trabaja mal tampoco ir al otro extremo claro perfecto pero si digamos una cosa no quita la otra digamos si una por ejemplo nosotros yo tuve la oportunidad de analizar un evento de un bebé que se cayó me hiciste acordar vos cuando dijiste el bebé que se cayó del incubador bueno era un día que había un tipo de paro habían hecho un paro de enfermería y habían hecho una reunión frente a la dirección todas las enfermeras y el supervisor un señor de muchos años un enfermero excelente enfermero les dijo bueno yo me quedo en el servicio justo con un cambio de turno le dio a un bebé la leche lo controló y dejó la incubadora abierta y se cayó el bebé este y era un excelente enfermero no podía creer que le pasó eso se había quedado solo te das cuenta como que puso en riesgo el sistema porque no podía quedar una persona sola con un 8 o 9 bebé dentro de una terapia este entonces bueno uno digamos ese digamos más allá de un error este hay una serie de cosas que se pueden mejorar digamos por el control a esta persona siempre uno él se sintió sumamente mágico no hacía falta ponerle llamarle atención solo se daba cuenta de esa demanda en una cercana muy grande claro este y lo mismo pasa con con los errores de con las familias viste que que llega un momento a veces la misma familia te dice yo no quiero que se pastiera nadie pero no quiero que esto le pueda pasar a otra persona porque yo le estoy pasando mal así es me angustia mucho esto que pasó este eso para mí es cultura de la seguridad muchas veces los pacientes pueden ser sí así es gracias gracias nosotros vos sabés que nosotros tenemos cámaras en la unidad ¿qué opinás sobre las sobre las cámaras de seguridad puestas en paneos en ambientes de asistencia si bien no hay demasiada legislación nosotros las cámaras nos sacaron muchas veces de situaciones difíciles pero ¿qué opinás? yo opino que en muchas situaciones están bien porque por ejemplo en la reanimación me parece que se puede aprender muchísimo muchísimo con las cámaras este y con el tema de los sectores de la invernación pienso que también digamos las personas que están trabajando pueden sentirse observadas no se acostumbra a trabajar así parece que que trabaja bien no debería sentirse mal por eso es como tener a la familia entre unidad es lo mismo que pasa cuando voy a dejar pasar a los padres ¿viste? sí al principio te cuesta pero una vez que uno aprende dentro de ese sistema no trabajas igual y después cuando hay un problema y la familia estaba ahí la verdad que hace más simple las cosas porque la familia la primera que reconoce dice no yo los di a los médicos trabajaron un montón hicieron todo lo que había posible para hacer y bueno no sé el bebé se tuvo que morirse el infector lo que sea pero digamos si la familia ve que uno trabaja que está dentro de la unidad no había habido a nadie nadie vio qué pasó lo hizo un par y se murió no sé qué pasó porque no estaba bastante no sabés que a nosotros perdón nos ha dado muchos resultados primero trabajar en la concientización de no tomar como una denuncia o denunciar a un colega o un enfermero que hizo tal y cual cosa sino de tratar de de identificar el proceso y por otro lado nos ha servido mucho también tener una terapia abierta bueno ahora por cuestiones obvias con el coronavirus están un poco deslizados los horarios pero los padres son muy buen monitor no sé qué pensás de eso Ricardo sí no yo estoy totalmente convencido de eso digamos que los padres y las mamás dentro de la unidad son el mejor monitor que pueda haber pero a veces también nos ha pasado que lo que digo digamos la familia la maternidad segura y central en la familia digamos es un tema que me parece que es que es algo superador digamos que ayuda mucho pero a veces nos ha pasado nos ha pasado una vez con una abuela de otra vez que tenía una taquizupra una taquizupra ventricular y la abuela nunca había estado y justo el día que estaba más grave la dejaron pasar entonces la abuela le mandaba le mandaba el chico hacía escapes de taquizupra varias veces que había fallecido entonces después del bebé falleció quería matarnos al enfermero decían que que querían saber quién era porque no se iban a quedar tranquilas hasta que no lo echen del gobierno de la ciudad así de mojadísima y de a poco fueron vendiendo le fuimos escutando un montón de veces todo había que escutarlo todo que a veces lo que ella decía que el calentador sonaba que era porque estaba muy caliente la 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 mezcla de gases este es así que pudimos hacer explicado en una 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 tres reuniones tuvimos este que hasta que a poco fueron bajando ¿no? y así también tiene que ver con el duelo ¿no? el enojo el duelo todo eso está relacionado este pero sí a mí me parece que siempre es mejor que estén que la familia vea antes de que piense sin saber lo que puede haber pasado ¿no? el ideario de la gente como que no tiene límites si no estudian nada Ricardo te hago una consulta ustedes en Sardá con respecto a la marcación del sitio quirúrgico ¿cómo lo están manejando? nosotros digamos no te puedo hablar mucho de eso porque no hacemos una cirugía ¿no? y más que todo tiene que ver con las patologías esas cosas o cirugías no tengo mucha experiencia en el tema sé que está recomendado marcar antes que el paciente por supuesto marcar antes el paciente y antes la entrevista con el medicista también todo no sé por ello hay gente acá que tiene más experiencia que en el sistema entonces no te puedo hablar bueno si hablamos un poco de la adherencia al lavado de manos las cámaras también a nosotros nos sirve mucho para todos los momentos y ¿qué porcentaje más o menos manejan ustedes en la adherencia y cómo lo controlan? nosotros en ese estudio que les mostré ahí nosotros hacíamos digamos una persona que la gente no sabía que estaba observando estaba registrando digamos cómo la prevalencia al lavado y todo eso y después de ese momento no hemos vuelto a hacer un relevamiento pero sí la forma de hacerlo es ver qué porcentaje si se lavó o no se lavó y después las características del lavado como les mostró recién eso sería algo que tendríamos que volver a volver a medir la verdad que no tenemos datos nuevos este sí que hay algunos sanatorios este que tienen un registro permanente digamos de lavado de manos y que en todos en distintos en los sectores y como que hacen un ranking de quién se da mejor quién tiene mejor cumplimiento que otros sectores eso es muchísimo para hacer hay herramientas que yo también por el tiempo y por el tiempo de reunión que no puse pero hay herramientas de seguimiento de seguridad y de calidad que se llaman control chat que uno puede hacer la media y la valididad de un procedimiento que eso sería lo alto para hacer el lado de mano uno puede hacer la media y siguiendo si se aparte de determinada media esperable para trabajar en el tema para desplazar el tema y hablar a la recomendación no sé si alguien más quiere preguntar algo o cortar algo no yo creo que un poco bueno felicitaciones por la charla Ricardo me parece que es importante también uno por ahí en mi caso digamos con Gastón conducimos a Araneo y hoy justamente teníamos un paciente de 34 semanas en CIPAP habíamos estado atentos a las últimas recomendaciones de CERDAD del manejo de estrés respiratorio esto de la técnica lisa y bueno y planteamos en el pase decir bueno este paciente estaba en CIPAP si requiere más de determinada FIO2 creo que establecimos 0.40 porque eran 34 semanas creo que sería bueno que probemos con Lisa y demás y bueno y entre todos entre los médicos entrantes y salientes dijimos bueno pero si esto nunca lo hemos hecho ¿cómo sería? bueno siempre hay una primera vez y creo que hay un poco hablando de lo que vos decías los procesos y escribirlos y hacer flujo de programas estandarizar el cuidado es algo que nos hace estar actualizados y yo digo en qué parte uno es cómplice o responsable si ese niño quizás no requería el mejor manejo o al menos a la evidencia actual digamos si bien tenemos todos esos flujo de programas y demás se ve que el ISO ocupa un lugar o ocuparía un lugar y que por ahí en definitiva la culpa no es del médico de guardia sino la culpa responsable final no es ese pobre médico de guardia sino quizás nosotros que no sabemos canalizar la estrategia de manejo ventilatorio en general como estuvimos revisando lo de Sardada y demás pero digo que importante es estratificar el cuidado y la responsabilidad que tenemos los conductores o los que estamos a cargo del servicio digamos ahí digamos claro eso sería con digamos vos lo comentás como una innovación y tal vez no estaba bien estandarizado no sé si entendí bien sí sí o quizás no no eso más que innovación es decir o actualización vamos a decir y de algo que digamos parece ser que es el estándar de cuidado y uno estamos atrasados y decir bueno que en ese punto digamos la responsabilidad de tener uno todos los protocolos vigentes y actualizados para mejor atención sí 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 eso digamos los protocolos y es muy difícil igual mantener todos digamos todos los protocolos y tener protocolos para todos pero sí en el día que uno va digamos avanzando se supone que mientras más tenga estandarizado es mejor porque disminuye la variabilidad lo mismo ponerle algo sencillo la delucema si yo en mi servicio no tengo un valor delucema no hablamos de otros de Andra en la reunión que dio poco que habló de hipoglucemia si uno trata de hipoglucemia en términos de 42 el otro con términos de 40 y uno lo trata le pone una vía al otro lo trata vía oral digamos es muy difícil saber digamos lo que estoy haciendo y y cómo me va digamos y qué incidencia de hipoglucemia tengo por eso es que está bueno tener una guía que me diga que todo cualquier médico igual ya sepa tengo un chico con un metro de 45 bueno qué hago le doy leche lo tengo y qué hago eso mejora mucho porque lo que lo que me dice es que sus errores no aquí en el acá en esta conferencia en esta mesa yo veo acá los compañeros acá lo veo a Carl a Fernando a Gastón debe haber como 600 años de neonatología ya entre todos entonces yo digo cuántas veces no yo digo cuántas veces nosotros los que estamos en el interior no voy a hablar de una escuela como Sardá si bien es cierto nosotros tenemos también ya nuestra historia porque así ya somos ya somos un servicio constituido pero digamos cuántas veces cuando cuando empezamos a hacer un procedimiento nuevo una intervención nueva cuántas veces hemos logrado que todo el equipo haya leído el protocolo que lo haya consensuado que se haya hecho una prueba piloto porque esto tiene que ver con la metodología de cómo se hacen los protocolos de intervención entonces la revisión bibliográfica como primera medida la consulta experimentada aquellos que ya han desarrollado la técnica si estamos hablando por ejemplo de Lisa juntar la evidencia con la experiencia y a partir de allí producir un documento local pedir pedir que te manden los documentos que donde ya se está trabajando hacer así adecuar localmente el protocolo y a partir de allí hay que hay que jinetear como hemos hecho nosotros con tantas cosas en el en el país que no 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 cuando pusimos el primer CIPAP cuando yo puse el primer CIPAP por el año 83 84 tenía la juventud para que me llamen a la hora que se le dé la gana y para ir y había médicos que estaban frente al CIPAP y decían yo eso no lo entiendo no lo sé no lo conozco llámenlo en el barco hasta que hasta que se empezó claro hasta que se empezó a romper la resistencia ¿no? el colocar a los chicos en asistencia respiratoria mecánica ¿cuántas veces tuvimos protocolos completos de asistencia respiratoria mecánica para decir no esto no lo hacemos porque sé que pasa Fernando o dijiste algo que a mí me despertó un poquitito hoy no dormí la sienta porque tuve un webinar anterior y no me iba a perder este de Ricardo y de ustedes ¿no? pero digo me despertó esto que decimos bueno pero a medida que nos vamos poniendo más viejos y tenemos más experiencia tenemos más miedo porque somos más responsables cuando éramos changos y teníamos que intubar y nadie nos había dicho ¿cómo intubar? y íbamos ¿no? y hacíamos la intubación y esta es una realidad entonces vos tenés changos jóvenes ahí vos tenés que decirles mira júntense con el protocolo hay que hacer una fotocopia distribuirle a todo el mundo que lea decirle che opinen sobre esto y cuando no ven hacer una simulación hoy en día el gran avance de la neonatología y de todas las especialidades es simular entonces hay que hacer un mista un prematuro de 34 semanas que no es lo mismo que hacer un mista en el hospital público en el hospital público que en el sanatorio porque también esto entra dentro del folclore y de las situaciones ¿no? es decir uno puede implementar técnicas y puede desarrollar escuelas con mucho más facilidad en la práctica pública hay más contención hay instituciones mucho más grandes hay docencias y todo lo demás en la práctica privada es un poco más difícil los pacientes son en menos cantidad los responsables son tienen más visibilidad ¿no? entonces bueno yo creo de que yo creo de que esto que vos preguntaste a mí me parece muy bueno que lo empiecen a hacer el insul si hacen el insul el mista el lisa lo que ustedes quieran pero cada uno de los protocolos necesitamos que alguien encienda la llama y después darle a dos o tres que se encarguen y agarrar la changada joven que son los que tienen que marcar el rumbo ya y nosotros tenemos que estar respaldándolos desde atrás ¿no? así que a mí me parece que si uno no quiere largarse con un chico y uno tiene que hacer un simulacro tiene que hacer una simulación aunque sea con una muñeca de la casa que no tengamos una muñeca adecuada una periangela que usara la chica y después porque muchas de las cosas que ustedes hicieron en San Juan que nosotros hicimos en Salta y que la maternidad Cerdá hizo desde su historia cuando vino el primer ventilador allá por por la época de Stoller Pruden y Serian y Cernada y todo lo demás ¿y vos te crees que todos esos estaban alineados con los protocolos y ya todos sabían que tenían que hacer? ¡No! Sobre el camino se hizo digamos sobre la ruta se hizo el tránsito y el camino ¿no? Excelente Mario la verdad muy buena la respuesta y yo medio que entendía algo de la pregunta pero no terminaba de englobarla bien y la verdad que te viste muy bien la respuesta creo que los simuladores hablando de seguridad hay que nombrarlo porque el LIS el LIS o el NIS viste que hay mucha gente que interacciona Fernando ahí porque uno tiene que intubar digamos poner la la sondita otro tiene que aspirar el estómago ver la saturación hasta cuándo puede saturar o sea si es radical o no cuándo suspender el procedimiento todo eso digamos lleva un tiempito manejando en equipo y no es fácil así que bueno no 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 sí ese mucho tiene que ver eso digamos a veces todos sipon digamos con sostener también los progresos ahora me hicieron a hablar ustedes dos también en la charla esta de lo que nos pasó por ejemplo con el OXIDO NISTRICO nosotros no habíamos tenido un bebé que venía respondiendo bien al óxido mítrico y cuando se lo sacan digamos cuando le empiezan a bajar el chico vuelve a hacer hipertensión y después lo siguen manejando pero no le vuelven a poner el óxido mítrico entonces eso nos llevó a leer y a hacer la guía de óxido mítrico en este caso y si vos no tenías un mundo agarrarte para decirle, mirá, esto que hiciste está mal si el chico en presión lo saturó tendrías que haberle puesto el nuevo el óxido mítrico pero si vos no tenés nada escrito digamos, no tenés de dónde vas a decirle la literatura en general tenés que poner tu norma tu recomendación y eso, digamos, también es falto de aprender Salta tuvo Salta tuvo que poner óxido mítrico hace un año y recibimos el óxido mítrico después de haberlo gestionado 10 años lo recibimos el año pasado y qué hicimos algo que es muy importante, Fernando y que nosotros que somos viejos cronológicos pero no somos viejos tecnológicos tenemos que utilizar ustedes quieren ver un mist quieren ver un lisa llamame llamala Sardá hacemos una videoconferencia mientras en el mist le vamos mostrando con los celulares le vamos mostrando cómo hacemos la técnica hoy podemos recurrir a esa a esa estrategia nosotros para el ácido mítrico lo llamamos a Javier Javier Meritano y le dijimos che Javier tenemos el aparato vos tenés el mismo ¿no? sí, bueno queremos que nos hagas un webinar nada más que sobre el tema con Gustavo Villalba se pusieron los dos los invitamos hicimos un webinar nos manda por supuesto mandame el protocolo ¿no? mandame el protocolo no le podía devolver con mi empanada por la pandemia pero mandame el protocolo mandó el protocolo hicimos brindamos a la distancia lo adecuamos nosotros con el Whatsapp ahora puede formar un comité en 5 minutos forme el agente enfermero médico le mande bibliografía y así está en marcha ahora el ocio mítico pero no olvidarse de los recursos de multimedia que son muy muy importantes ¿no? sí es un poco lo que dio la pregunta la pregunta el comentario y mismo yo pensaba mientras hablaba Manuel hay gente que sabe mucho más que nosotros de comunicación quizás todo eso va a ser la comunicación e interna del sanatorio y que ellos con sus herramientas que bastante saben más que nosotros llegara a cada uno de los defectores médicos enfermeras todos los involucrados porque también por ahí creemos que lo comunicamos bien y hay gente que sabe mucho más que nosotros puedo aportar algo muy cortito excelente la charla y los aportes pero me parece muy importante dentro de los instrumentos que Ricardo citó el tema de comunicación fundamentalmente con el paciente esa actitud permanente de ponerse en el lugar del otro tanto sea con el paciente con tus colegas con tus compañeros de trabajo con el equipo de enfermería que eso también te sirve como para cuando decía Mario el tema de que sea justo y de qué forma lo podés manejar o sea primero tener en cuenta que con el paciente uno como profesional mantiene como una simetría en la información porque uno está dando y está pidiendo y trata de pero por ahí se queda corto siempre tratar de ser muy frontal de ponerse en el lugar del paciente de explicarle todo y de ponerse al nivel del paciente para ver si realmente lo ha entendido creo que el instrumento de comunicación dentro de lo que es todo este contexto de seguridad del paciente es fundamental en el lugar donde se esté trabajando sea como sea hay que ponerse sí o sí al lado del paciente y explicarle lo mejor posible me parece que es un aporte político totalmente bueno ya estando en hora no queda más para más que palabras de agradecimiento Ricardo por esta hermosa disertación y agradecer todos los aportes invitarlos para el próximo viernes donde se estará la doctora Constanza Soto Conti también de Maternidad Salud y el tema será primera hora de video un tema muy importante también que vamos a tratar de que se ve todo bien como un día gracias Ricardo muchas gracias Mario y de mi parte bueno agradecer por supuesto Ricardo Gastón los coordinadores Gastón que está ahí a pie del callón con todo esto y sobre todo a Mario del Barco que desde hace muchísimos años cuando éramos bueno yo todavía soy changuito desde hace muchos años nos participó nos participaba y nos manda bibliografía por mail por es permanente la educación continua que recibimos de ellos y gracias por la generosidad aprovecho esto para decirlo públicamente que en definitiva son nuestros maestros también nuestros señores doctores que nos han formado que se ahora Gastón Pérez está apareciendo Mariani bueno todo esto nos han formado gentilmente a todos nosotros y sobre todo en el interior que no no ejercemos menos pero por ahí tenemos más dificultades eso no quiere decir que no tengamos la fuerza y las ganas de aprender y de nuevo el agradecimiento para ello muchas gracias gracias a ustedes chau 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 muy bueno gracias Gastón pronto estaremos con vos chau chau chau